Se llama a Pokémon Amarillo Duarlow, que estoy aquí con Alberto. Hola, Alberto. Y, ¿qué pasa, chavales? Bueno, gente, en el día de hoy vamos a darle los dientes al pobre Fifueda, un Fue, un Fefafo. Vale, se los vamos a dar y luego nos vamos a ir directamente al gimnasio de Koga, ¿vale? Así que vamos para adentro. Recordad que este tío nos da fuerza, ¿vale? Rey Grillo le dio los dientes de oro al guarda. Ahora, habla bien, ageroso. Gracias, chaval, no había quien me entendiera. Así no podía trabajar. Te daré algo por las molestias, ¿vale? Sí, es un caramelo raro. ¿Pero fuerza no la podemos usar ya? Sí, es un caramelo raro. A ver... No quería enseñar fuerza a nadie, la verdad. ¿Que no? Ahora mismo no. Se lo tendré que enseñar a alguien para la calle Victoria, a alguien que no vaya a usar. Es un caramelo raro, no es... Bueno, gente, vamos para el gimnasio. Y a ver... Yo se lo voy a enseñar el cookie, yo qué sé. Este es el equipito que yo llevo. Así que... Ah, que tengo que seleccionar la fuerza. Muy bien. Yo he cambiado un poco el equipo para este gimnasio. He metido al Migue, que es Genga, al Peo Triple, que es 2-3, y a Jaime, que es... o el Venomo. Vale, pues entran en el gimnasio. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿vale? Es que me estoy liando. Como se nota el caminillo que hay que seguir, ¿eh? En el suelo. Dios mío. Bueno. Nada. Pues... Primer combate del gimnasio de Koga. Vamos a ver. A ver si superan mis técnicas especial, coño, el monopapi. Madre mía. Como que se nota el caminillo. Ah, venga. La rayica esa del suelo. Vamos a ver. Vale. Malvarista quiere luchar, envió a Drowsy. ¿A qué nivel está? 34. Gente, este gimnasio está muy mal hecho, ¿vale? Porque los súditos tienen niveles como 34, 35, pero Koga hasta el 50. O sea, no tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, Calabra. Mi sueño húmedo sin conseguir. Recuperación full vida. Gracias, Calabra. Hostia. Vamos, vamos. Vale, Rock Johnson subió al 44. Ok. Venga. Me engañaste. Vamos. La fuerza no es la clave, es la estrategia. Te enseñaré cómo la estrategia puede vencer a la fuerza. Venga, va a ser verdad. Ok. Otro malvarista de estos del semáforo de Pedro Antonio. Envió a Ibn. Coño, pues me ha quitado bastante ese psicoraya de mierda. 38, terremoto. Psíquico. A ver cuánto me quita. Coño, coño, media vida y me baja el ataque especial, loco. O sea, la defensa especial. Este loco, es que me mata, ¿eh? Está pinillo, ¿eh? Vale, el terremoto lo deletea, pero coño. Joder. Bueno, gente, yo con esta vida me la voy a jugar al siguiente. Siguiente, venga. Quería ser un ninja y por eso vine a este gimnasio. Ok. ¿Es otro malvarista o es un domador de estos? Vale. El malvarista quiere luchar. Vamos a ponerse pirapoteno, loco. Vale, terremoto. Fuera. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner... Mirad al Yolteo. Nice. Tom bicharraco. Por cierto, gente, a Yolteo le enseñé la MT rayo, ¿vale? Porque no la aprende por sí mismo. Aprende trueno al 52, creo. Vale. Ataque crítico. Creo que no hacía falta, pero aún así. Calabra. Tengo pin misil. Tengo la tele puesta, espero que no se escuche. Sí, ya decía yo que estaba escuchando, Alejo. Sí. No, joder. Bueno, gente, con vosotros el informativo matinal. Bueno, de la tarde. Estaba viendo, Alberto, el diario de Patricia. Vale. Misil crítico, vale. Uno. Dos. Colpe un enemigo dos veces, menudo desgraciado. Doble patada. No entiendo, vamos a ver. Es que, un dinasio tipo veneno y todos, todos son psíquicos. Ya. Ya vamos a hacer cosas de Pokémon amarillo. Vale. Y luego con el psíquico te saldrán los mismos Pokémon. Básicamente. Yo creo que el que estaba haciendo esto llevaba un petardo encima. Vale. Hombre, un domador que lleva una piruleta en la mano. ¿Qué coño es eso? Que lleva la mano. Vale. Bueno. Este lo deleteo de una, ¿verdad? Yo diría que sí, ¿no? Y que soy más rápido que es, ¿no? Ah, pues no soy más rápido que es. No me envenena, hijo puta. Vale. Vale. Deleteado. Bueno, terremoto crítico yo creo que te mata. Sí, sí. Aquí vamos a cambiar gente. Vamos a poner a Petercillo. Aunque es tipo veneno, es tipo planta también. Así que... Yo voy a poner este de Argo, loco. Sí, sí. Lanzapétalo. Lo matamos de una. Vámonos. Deleteado. Deleteado. Vale. Argo, vale. Pues... Vamos a poner a... A Georgie. Vale. Peter... Yo lo veo. Vámonos. Psíquico. Vamos a ver. Yo creo que lo deleteo, ¿no? Sí. Yo deleteado. En este momento, el más tanque de mi equipo es Jorge, que tiene 148 PS. Uno y de los que más mete también. Vale. Siguiente combate. Antepenúltimo combate. Alto ahí. Te han frustrado... ¿Por dónde vas tú? En el último. Vale. Voy a darle un poco de fast-forward. Para no... ...descolgarme mucho. Malavir... Evidentemente, en vez de malavirista, he leído malavir. Te doy la mano. Te quedan, perra. Te doy la mano. Vamos a ver. Vale. Sambla. Vale. Súper efectivo. Deleteado. Mierda. Portal legal. Vale. Vale. Último combate antes de Koga. Y ahora voy a curar. El maestro Koga desciende de una gran familia de ninjas. ¿Y tú? ¿De qué familia desciende? Mira, no te lo voy a decir. Que no aprendes. Vale. A ver. Cerremotillo. ¡Bum! Deleteado. Y no. Esto no me lo puedo jugar. A ver. Písame y se venga. Pin Missing. A ver cuánto le quita. Hostia. No le quito nada. Hombre. Es que... El tipo bicho es físico. Entonces tiene sentido. Venga rayos. A tomar por el culo. Coño. Pues ya ves. Bueno. Le metí un crítico. También hay que decirlo. Vale. Pues gente. He encurado. Voy a curar. A ver. Puedo excavar. Sí que no. Puedo excavar aquí. Excavar. No. No. Este momento. No. No. Es que te voy. Seguro que tú estás con la charla. Pico pala. Pico pala. Pico pala. Pico pala. Pico pala. Vamos a ver. Vale. Ya estoy curado. Pues gente. Nos vamos a enfrentar a Koga ya. Vale. Vamos a ver. No me digas. Un momentillo. Hostia. Se me va armando. Ya. Venga ya. Koga. Guajajaja. Un niño como tú se atreve a desafiarme. Como maestro ninja te enseñaré qué es el miedo. Sentirá la desesperación de las técnicas del envenenamiento y el sueño. Una polla. Que te mardo. Vamos a ver. Antes te duermo ya a ti. Vamos a ver. Esqueroso. Ok. Koga. Quiere luchar. Cuatro Pokémon. Vale. Envío a Benonar. Al 44. Vaya salto de niveles. Al mismo nivel que nosotros la misma gente. Vaya. Terremoto. Vamos a ver cuánto le quito. Por favor. Por favor. Que te... Deleteado. Perfecto. Benonar. Otra vez. Vale. ¿Otro Benonar? Sí. A ver. Mierda, ¿no? Al 46. Venga, gente. Lo matamos de un golpe. Vi que sí, ¿no? No. No, por favor. Que ha estado un mierda de Pokémon. A ver. Sí has... Bien. Perfecto. Ya ahí me... No me esflames. Cuidado. Uf. Vale. Rock Johnson subió al nivel 45. Vale. ¿Qué le ha dado un ataque aquí? ¿Qué le ha dado un ataque aquí? Oh, tía. ¿Otro? Bueno. Yo me esperaba este gimnasio más complicado, la verdad. A ver... Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Uy. No lo he matado. No, sonífero, no, sonífero. No me he caído. No me he dado un crítico. Ataque X en Venona. ¿Otro ataque X? ¿Le ha tirado el mismo Venona? Sí, psíquico. Cuidado. ¿Qué puta mierda es esta, güo? Va a echarme un reflejo. Hostia, crítico de psíquico. No me jodas, eh. Despiértate, payaso. ¿Otro ataque X? Vaya, ahora. Qué cosa más... Ahora. Lleva dos, eh. No, no. Venga, pero a tu casa, ya. No, no, no. No, psíquico, psíquico. No, no, no. Aguanta, 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 aguanta. Esa puta burla, al morá. Cambio de Pokémon, gente. Está Shungo. A ver, algo que me aguante. A ver. ¿Otro Venona? Otro D-re. ¡Véame, ya! Tóxico. Joder, puta. Pisa Maize está envenenado. Venga, anda, rayo, no. A ver, joder. Vale, joder. Vale, último Pokémon. Vamos a ver. A ver, gente. Hay que tener cuidado con este que está al 50, eh. A ver. A ver qué le hago. Cuánto le quito. A ver. Media vida. Me meta un crítico. Tengo problemas, ¿sí? Sí, Kiko. Aguántalo, aguántalo. No, tío. Pero dale, el avalanche. Crítico, me cago. Bueno, hay que cambiar de Pokémon, gente. Yo no me lo puedo jugar, eh. Jorge, para adentro. Yo estoy igual, eh. Saca siete niveles. No pasa nada. Esto está hecho. Chupa vida. Y le mete otro ataque a X, pero no tiene sentido. Hombre, los ataques de bichos son físicos. Si te hace un chupa vida o algo de eso, te hace mixtos. A ver, psíquico. Vamos a ver cuánto le quito. Chupa vida. Vaya, un crítico que le he metido. Vamos. Toma por. A ver, psíquico. A ver cuánto le quito yo. Venga, por favor. Deleteado. Deleteado. Vámonos. Perfecto. Joder. Un rey grillo venció a Koga. Vale. Me has demostrado tu valor. Aquí tienes la medalla alma. Y cinco mil poca dólares. Toma por. Ahora que tienes la medalla alma, la defensa de tus Pokémon aumentará. Y podrás surfear para salir del combate. Ah, llévate esto también. O sea, me estás diciendo que este Ignacio es tipo veneno. Tienes tres venenos. Y hay un grime, árbol, una pila de tipo veneno. En esta puta generación. Y le ponen tres venenos y un veneno. Muy bien. Muy bien. Yo. Muy bien. Yo eso en la próxima serie ya me he encargado de que no sea así. Vale, pues gente. A ver. Lo que vamos a hacer ahora en el capítulo de hoy va a ser lo siguiente. Vamos a ir abajo en la ruta de 19 creo que es. A por un tentacón. A capturar. Vamos a ver. Hostia, aquí tengo que pillar a alguien con surf. Espérate. Yo se lo voy a enseñar a Dragonair. Sí. ¿Qué ataque debería olvidar? Ah, bueno gente. Bueno, le he enseñado a Dragonair la MT Rayo Hielo, ¿vale? Le voy a dejar un datrueno. Y voy a quitarle pues portazo. Que es un mierdón. Eso falla más que la copetilla feria de lanzarrocas. Vale, aprendió surf. Ok. Pues. Del tirón. Pa' abajo. Pa' arriba, pa' abajo. Tú me miras, me rajo. A ver. Tengo que cambiar la caja. La vi en esto una mierda. Hostia, me la voy a revisar. No. No. Cambiar caja. Estoy de acuerdo. Vamos a la gajada. ¿Me ha sacado Tulum? Tulum. Tremendo Tulum. Ok. Pues cuando tú me digas, entro al agua. Entrale. Ok. No puedo. Ah, coño. Que tengo que... Uy, que temazo, ¿no? Pero el grillo se monta en guío, por favor. Eh. Pero si es... ¿En qué? ¿Qué coño soy? Si soy una mierda. Un silio mío. Vale, no vamos a hacer el combate. Nos vamos a capturar. Estoy capturando. Sí, sí, sí. Yo también. A ver. Un tetaculs. Por favor, venga. Está el 5. Obísimo. Vale. Primer pokémon de ruta. Un tetacul. No me lo esperaba, coño. ¿A qué nivel está el 32? No, en verdad está el 5. Está el 5. Está el 5. Ojalá. Es un tetacruel ahí. Apuntido de caramelo. Vale. Uno. Dos. Tres. No me lo esperaba. Por cierto. Hay una nueva persona que ha comentado los vídeos del YouTube. Hoy. Vale. Y se llama Sky. Bueno, pues, Sky. Hola, Lopo. No me pongas esa mierda, loco. Pues también es verdad. Ciertamente. Pues. A ver el tetacul le llama y ya hoy. Vale. Loco. ¿Cómo no se captura? Si está dormido y al 5. Pero qué me está ocurriendo. Yo le he tirado una Pokéball. Se captura del tiro. A ver. Loco. Qué mierda son las Super Bowls. Ya no las compro más, eh. Yo le he tirado una Pokéball. Tiene Ultra Ball, cabrón. Y ya. O. Y. Vale. A tomar por culo. Fue transferido al PC de Bill. Ok. Pues ahora vamos a la ruta 18. A por un Sheldr. Yo creo. Y me voy a poner Spawn. Dame un momentito. Aquí. Ya estoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Abajo. Vamos a por culo. ¿Qué te va? ¿A la izquierda ahora? Sí. A la izquierda. A la izquierda. Vale. Y. A tirar la caña aquí. Vamos a ver lo que sale. Super caña. Chavales. Aquí no. Esto. Pues aquí se te... Han picado gente. Primer Pokémon de ruta. Un Sheldr, por favor. Y no me va a complicar la ruta. Un Tentacum de miedo. Han picado otra vez. Han picado. Segundo Pokémon. Sheldr. Vale. Vale. O el 30. Hostia. Primero Sheldr. Vale. Ojeta. Vamos a probar un Ultra Ball del tirón. No. No lo tiene la bicicleta. Que lo hacen mixto. Por favor. Y. Opa. No dormimos. Ultra Ball del tirón. Vale. Uno. Dos. Tres. Capturado. Vale. Qué bien. ¿Cómo te complica la vid? Hombre. Yo lo. Tenía puesto delante al Golem. A ver si me hace. Yo que sé. Hidrobomb. Yo los duermo y nada. No entiendo. Tira el Pokémon de primera. Pokémon Vivalvo. Pues muy bien. Pokémon Vivalvo. Su concha puede quitarlo. ¿Qué tiene que ver de qué se la tira de primera? Es que no entiendo. ¿Por qué no se queda? Ahora cojones. ¿Quiere darle un modo a tu Sheldr? Por supuesto. Antonios. El mal al mejor precio. Vivalvo. Qué coño Vivalvo. Una concha. Una almeja de eso. Vale. Y ahora, gente, nos vamos a por Slowpoke a la ruta 12. De hecho, ¿puedo volar? No, no puedo volar. Así que tengo que ir a pata y me juego. Lora. Estoy voladora. Vale. Vamos a ver. Esta no es la ruta 12, ¿vale? La ruta 12. Buah, está lejillo de... A ver, menos que está la magia del fast forward. La ruta 12, gente, es donde estaba en Norla. ¿No? Creo que un poco más arriba. Ah, vale. Pues entonces ya estoy aquí. Justo al de esa... Pueblo la banda. Ah, pues entonces esta de aquí. Aquí, gente, sí. Que hay equipo de coger un objeto con Surf. A ver. Vale. Esta es ruta 12. Muy bien, gente. El inventario está lleno. Lo que yo quería. A ver. Proteína. A ver. ¿Quién se quiere las proteínas? Pues tú. ¿Qué más tengo? Vale. MT-16. ¿Esto es pantalla de luz, gente? Ah, no. Día de pago. Muy bien. Casi acierto. Pues ahí se va a quedar, ¿eh? No la vas a coger. ¿Aquí? Eh. ¿Por qué me sale? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se ha bugueado esto? Llevo surfeando una hora aquí. No me sale nada. Hermano, me sale que el Dragonair tiene 100 PS de 96. ¿Cómo? Está bugueadísimo. Bueno, da igual. Tiene el Pokémon de ruta. Vamos a ver. Slowbock al 15. Hostia. Vale, gente. Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? ¿Qué es? Slowbro. Slowbro. A ver. ¿Entraba? Slowpoke. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Ah, toma por culo. Vale. Pues nada, este nombre sí se lo va a llevar Sky. ¿Vale? Ah, pues ha escapado. Será ahí que ver. Porque el Lopo ha atontado. Vale. Ya está. Muy bien que el Lopo fue atrapado. Ok. Este sí lo vamos a llamar Sky. Y va a venirse a mi equipo próximamente. ¿Qué pone George? Georgie. ¿Cómo te haces loco? Sí. Sky. Vale, voy a... Aquí hay una ruta más que nos hayamos dejado. Todas estas, ¿no? En verdad. Había una ciudad en Carmin. Otra, ¿no? En Carmin se podía capturar un Horsey, creo. Sí. Pero aquí también quedan cosas, ¿no? Bueno, a ti sí. Yo ya he capturado. No, ¿tú no? Yo capturé ahí un Farfet. Y un Venon. Ah, en la 13, ¿no? Claro, claro. Un Farfet y un Venon las capturé. Sí, yo no sé qué hay en la 13. Lo mismo está todo lo que tengo y ya... Pues puede ser. A mí nos falta a mí la 15, pero es que no hay nada en la 15 que ya tengo. Es que no quedan muchos Pokémon ya. Bueno, gente. Vamos a ir dejando el capítulo... En la 13. Vamos a ir dejando el capítulo de por aquí. Voy a revisar a ver qué le pasa al Dragonair. En plan, porque no sé por qué está bubeado. Y... ¿Ya lo vamos a dejar? Sí, claro. Espera, espera, que lo hago un rato. Vale, venga. Voy mientras... Voy mientras a curar. Tengo guía pata, así que me da tiempo. Todavía sigue siendo 13 esta. Vale. ¿Esta cuál es? 12. Esta es 12 también. Todas son 12. ¿Esta cuál es? ¿Esta es 12 también? ¿Esta cuál es? Vale, pues voy a revisar el PC. Bueno. Bueno, voy a dejar ya... Jorge ha hecho un gran trabajo ahora de toda la aventura. Pero va a ser sustituido por Skype. Así que... Esta 13. Vale. Objetos. Súper caña. Súper caña. Que se me alarga el vídeo, Dios mío. No pica, no. Vamos a ver... Rey grillo. Aquí tenemos las cinco medallas, gente. Nos queda Sabrina, Blaine y Giovannis. ¿Vale? ¿Has picado? Un horse. Hostia, perfecto. ¿En qué ruta? En la 13. En la 13, vale. Pega, 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 pega. Hostia, ¿qué le he hecho? ¿Lo has matado, cabrón? No me lo puedo creer. Era un desgraciado. No me lo esperaba, eh. Que lo sepa. No me lo esperaba, loco. ¿Lo has matado? Vaya, si lo he matado. Le he hecho un tiniebla del copón sin querer, tío. Pobre gente. Para el fin del capítulo. Os folle a todos. Dale like. Suscribíos. Pobre gente, después de este desastroso suceso, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un like para el luto de Albertillo y ese pobre horsey. ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Ful.